Saludos a la familia Coria Con este guaynito Con camino Imam una espatuta purinki Api al goitana la nochispa Yo no se espondo Cuida con que puni Imam una espatuta purinki Api al goitana la nochispa Yo no se espondo Cuida con que puni Cuida con que me lleche api al goitana Pactata cani al goitana la nochispa Fuerza, fuerza Doi mi manillo la ponchito Unas de taigal yurak mantita No te sombetun Sago sapanita Se lo mi manillo la ponchito Unas de taigal yurak mantita No te sombetun Sago sapanita Que lindo es el amor Cuando se quiere libertad Dale, dale Imam una espatuta purinki Api al goitana la nochispa Yo no se espondo Cuida con que puni Yo no se espondo Yurak mantita Cuida con que puni Ay, 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 una más Se capa Unas de taigal yurak mantita